Les quiero dar la bienvenida a un nuevo video de este su canal Apuesta al Arte. El día de hoy vamos a hablar al respecto del arte en la vida del ser humano o en el ser humano. Algo que normalmente nosotros solemos escuchar sobre el arte y es que el arte no sirve para nada. Muchas veces nosotros solemos pensar o considerar que el arte es simplemente algo que podemos utilizar para entretenimiento. Y puede que muchas de las situaciones en las cuales se nos pone en contacto el arte siempre sea a base de eso, entretenimiento. En este caso yo quiero hacerte como una concepción, algo un poco subjetivo y a la vez objetivo respecto al arte para este video. Te invito a que veas el video hasta el final, que puedas suscribirte si no lo has hecho y apuntes en la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Así que pues no siendo más, comencemos el video. Empecemos porque tengo una base importante y es sobre este artista llamado Antonio García Villarán, en donde pues es un tipo fascinante pero conllevándonos al tema del arte, él nos dice que el arte nace de nuestra pupila hacia adentro y no de nuestra pupila hacia afuera. Entonces lo hace ver como nosotros percibimos el arte. El arte es una acción de percepción interna. Él también se refiere un poco acá y cita la frase de que el arte no es, sino que el arte sucede. ¿Con qué fin se hace este video? Pues para que todos entendamos realmente que el arte sí importa, que sí interese, que sí vale la pena cultivarlo, pero siempre y cuando conceptualicemos el tema correctamente. Yo veo el arte como algo que hacemos, que creamos a partir de una situación, ¿sí? Y una de esas herramientas que utilizamos para hacer arte es la imaginación. Pero pues se puede considerar arte también aquello que de manera creativa imita algo que ya existe. Entonces eso más o menos lo relaciono. Muchas veces yo he creado arte a partir de la imitación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo de manera creativa transformo algo que ya existe en algo nuevo. Tenemos dos cuestiones. O la creación a partir de la imaginación, ¿sí? O la creatividad a partir de algo ya existente. En donde yo al plasmarlo convierto esta representación en arte. ¿Qué quiero dar hoy acá? Un punto de vista promoviendo a que hagamos una crítica constructiva respecto a cómo yo veo el arte, de cómo la creo, cómo la analizo, cómo la consumo, cómo la aprecio. Algunas personas van a decir, no, es que yo no tengo la facilidad de crear cosas, no tengo ese talento, ese talento se lo dejo a los artistas. Sin comprender que nosotros los seres humanos por naturaleza traemos ese instinto artista en nuestras venas. Empezando desde pues el arte rupestre. Y de ahí se ve en la historia una evolución. Y a partir de que nosotros con utilidades como la sangre animal, algunas sustancias vegetales para desarrollar esta obra, que quería comunicar algo de quién soy, qué soy, qué tengo. En una piedra pasarlo a crear una herramienta que me permita a mí sobrevivir, cazar. A pasar de cazar. De qué manera utilizar lo que yo cazaba, la piel para cubrirme, la carne para alimentarme. Todo eso viene de un proceso creativo, de un proceso de creación que el hombre ha venido haciendo a través del tiempo. Y pasar de eso, en el transcurso del avance y el desarrollo del ser humano, que empezamos a construir casas. Cada vez construíamos casas con mejores comodidades. Pensábamos en que la puerta debía ser más alta o más baja que yo por tal razón. Vemos nomás en los, digamos en los templos egipcios, que ellos en las tumbas de sus faraones hacían las puertas pequeñas y todos los pasillos para llegar al punto final. Para que la gente pudiese pasar por allí, sí, pero inclinándose en representación del respeto. Y todo esto ha venido siendo una representación artística de lo que yo necesito para mi vida. Pasamos al Renacimiento, cuando se comienza a considerar el arte como la obra de arte, en donde sentimos la necesidad de que esta obra sea admirada, sea apreciada y luego se le ponga un poder monetario. Entonces empieza esta lucha por lo que ha venido y ha trascendido el arte. Entonces empezamos a ver el arte como una cuestión económica. Ahorita, digamos, ahorita cuando ustedes entren ahí al canal de Antonio, que se los recomiendo, un hombre español, en donde seguramente ya hace una problemática, en donde la gente paga por ver obras sin necesidad de comprender el contexto, a pasarla aquí, donde la problemática es que simple y sencillamente nosotros todavía no tenemos la cultura de la apreciación artística. Entonces necesitamos es comprender los contextos, los conceptos. Dejemos de ver el arte como simplemente una situación de entretenimiento. El arte ha venido proyectándose de muchas maneras, como ya lo he nombrado, pero la esencia principal es que el arte necesita evocar algo, necesita que yo cuando la desarrolle sienta algo y así mismo cuando alguien vea mi obra sienta algo. Podemos ponerle un valor monetario, pero también tiene que ponerle un valor emocional a su obra. Por ejemplo, si un fotógrafo hace una fotografía que no inspira ninguna emoción, ¿qué precio puede ponerle él a su fotografía? Por ejemplo, mi abuelita solía tener acá en la casa cuadros de paisajes. Muchas veces nos paramos a ver el cuadro y mi abuelita me decía es que yo puedo durar horas mirando este cuadro porque me produce calma. Paisajes que representan un lugar, una casa en el campo, que representa calma, que representa frescura, tranquilidad, armonía. Y yo podía estar horas mirando con ella el cuadro y pensando en qué más emociones experimentábamos al observar por mucho tiempo esta obra. Y pues no hablo de obras reconocidas, hablo de aquellos cuadros de paisajes que compramos en las ferias normalmente y que solemos colgar en nuestra sala. Pero también nos vamos a otro espacio y es, por ejemplo, una obra que tenía mi abuelita de un anciano con un niño, que esa todavía está acá en mi casa en la sala. Y cuando yo miro mucho tiempo esa obra, a mí me produce algo de una emoción como melancólica. Vamos allá y vemos la obra, ¿sí? Y esto pasa con cualquier cosa de arte. ¿Qué pasa? Que yo le digo arte a algo cuando me hace sentir a una emoción, cuando siento algo, cuando me inspira a hacer algo. Por ejemplo, si yo veo, si yo escucho una canción, y yo digo, pero es que la canción tiene una tonalidad que no, no, ¿sí? Esto también puede ser algo subjetivo, porque las canciones normalmente generan emociones, por naturaleza. Antonio habla en sus videos respecto al arte y él ha creado un nuevo término llamado ampartismo, porque no soy un artista visual. A mí me gusta pintar una que otra cosa, creo arte, pero cada vez que entro en el estado de creación, siento como tantas cosas en mi ser que pienso que esto es experimentable por todas las personas. Por eso yo creo que todos deberíamos experimentar el arte. Y él habla del ampartismo como arte, bueno, algo que se haga llamar arte, pero que a partir de eso que hacen llamar arte genere un montón de dinero, solamente por la situación. Por ejemplo, él llama un poco a ampartismo, a el trabajo de Yocono, la mujer de uno de los Beatles, que ahorita no recuerdo el nombre. Y él lo llama a ampartismo porque ella simplemente ha generado dinero a partir de algo que llama arte, y ustedes pueden buscar ahí videos sobre Yocono, cuando está... cuando está... cuando está... Bueno, haciendo lo que ella hace, que ustedes pueden ver, encontrar que sea esculturas, música, o sea, hace un montón de cosas, pero realmente lo definimos a que simplemente está generando un consumo de eso, más no está generando una emoción a partir de eso. Entonces el arte siempre tiene que impulsar a una emoción. Cuando yo quiero comprar una obra de arte, sea lo que sea, sea una fotografía, sea una pintura, si lo quiero apreciar una canción, ¿qué me hace sentir? ¿qué emoción crea en mí? Y ahora tú puedes simplemente criticar el arte a partir de las emociones, pero el problema de enfoque es que no nos han enseñado a ser críticos. ¿A qué los invito? A que las próximas obras de arte o en los próximos eventos de arte o en las próximas situaciones de arte en las que ustedes se presenten, simplemente intenten dar su punto crítico. Esto me gusta porque... Y esto no me gusta por qué, ¿sí? Y ese es el ejercicio que vamos a ir llevando en este canal, es la idea. Muy pocas veces se tiende a apreciar el arte, a aprender a apreciar el arte, a consumir arte. El arte es supremamente importante. Ustedes saben cuántas cosas se han logrado a partir de campañas realizadas por el cine, por producciones, documentales, cortometrajes que se han hecho. Y esto es arte. ¿Y cómo veo yo el arte? Esa es la manera en la que la persona que hace esta producción me comunica con un enfoque y con otro lo que está sucediendo, los planos que tome para comunicarme una situación y hacerme entrar como si yo estuviera viviendo esa situación. Cuando una pintura me muestra a mí una emoción, la idea es tener un cuadro que me inspire, que me motive, que me mantenga. Y esa es la cuestión de poner un cuadro grande en la sala, de invertir un montón de plata en un cuadro. Esa es la finalidad. Pero empecemos también enfocándonos un poco de cómo consumir en las pequeñas partes el arte, de cómo entender el arte en pequeños espacios, pero apreciarlo, criticarlo, decirle tal vez esto me hace sentir de esta manera, hace que el arte se convierta en algo necesario y útil para nuestras vidas. Bueno, no sé si queda muy largo, muy corto este video. La idea es que yo quería dar era un punto clave a que entendamos un poco del arte, a que entendamos la conceptualización que le estamos dando al arte. Muchas veces nos ponemos a rodear muchas ideas, todo tipo de arte, que obvio valen la pena y es importante comprenderlo, pero que empecemos a entrar en el mundo de lo que es el arte y a comprenderlo por nosotros mismos. Seguramente me faltaron cosas por decir o no, pero la idea es comunicarles con mi punto de vista a partir de cuál viene siendo la problemática de no conocer de arte. El arte nos sirve a todos, le sirve a los niños. Puede humanizar al mundo, a las personas y el que el consumismo esté degradando el arte como lo hace el hecho de que tengamos obras o pinturas en blanco de Dalí firmadas por él solamente para que al momento de plasmarse algo en ese papel se convierta en oro, pues es triste y desafortunadamente ver muchos artistas de gran escala en las calles pintando. Así que aprendamos a apreciar el arte, aprendamos a conocer y a conceptualizar bien en dónde está el arte, qué es el arte, para qué sirve el arte, para que empecemos a crear una comunidad llena de proyectos de arte. Esta es una invitación para todo el mundo, quienes quieran hacer una crítica a este video, quienes quieran decirme, bueno, mira, yo no pienso esto, me parece que el arte tiene otra definición, bueno, mira, es que te faltó de pronto leer esta teoría. Lo que les digo, yo no base este video en teorías, no lo base en algo específico y técnico, por eso les dejo la información de las partes técnicas del arte que yo he podido conocer y a partir de quiénes, y ahí les dejo los links para que ustedes también empiecen a enrolarse un poco en este tema. Bueno, y no haciendo más, espero que les haya gustado este material, que se animen a suscribirse, denle un like si les ha gustado y comenten, dejen en los comentarios ustedes, bueno, a quién denuncian el día de hoy. Quiero que los comentarios de este canal se hagan para denunciar artistas, así que todo artista que usted ve por allá en la sombra o que esto, y que quiera que le hagamos un reconocimiento, que lo demos aquí a la luz, a conocer, porque lo que les digo, se vienen muchas cosas, entonces por favor, déjenos su nombre, sus links de redes sociales o el número o alguna cosa para que nos pongamos en contacto y les demos a conocer en un nuevo video sobre estos artistas. Así que no siendo más, les deseo tengan una excelente semana, deseo que tengan un delicioso fin de semana, entonces no olviden, les dejo un abrazo enorme, amen el arte, amen la creación, no siendo más, los dejo. Chao, chao.